¡Suscríbete al canal! Un showcase del Vegeta Super Saiyan 2 De... El Extreme City Awakened Así es, ese mero Pues básicamente muchachos Básicamente Pues ahora si que Franky va a hacer este Van a verlo en mi pantalla Solo en mi pantalla y nada más que en mi pantalla Así es, porque yo no pienso gastar los Elder Cards Que de entrada quise ahorrarme con el de Goku Muy bien Para suelele a atacar una carta que no voy a usar mucho Pero, si aparte Es tu carta favorita No, no, no Pero No quita de hecho Aquí está, entró de primera Muy bien, vamos a ver que hace Vamos a ver que hace, por cuanto pega Pero, como tal La carta muchachos es una de las mejores cartas Con Extreme City, porque La neta es un super tank O sea el cabrón anda Por los 200 mil Mil de defensa Básicamente Casi todo es doble dígito Salvo que la neta Tengo un chingo de daño El otro bueno Un millón cien Un millón cien Aparte no pega nada mal Más crítico Y constantemente se sube la defensa Su pasivo Es Ataque y defensa Creo que 80% Y por cada ataque recibido Se sube 15% de defensa Hasta llegar a 60% más Y por cada super ataque que hace Por 6 turnos Se estaquea Se estaquea Entonces básicamente Va a estar pegando Bestial el cabrón O sea Porque de entrada Está pegando bien Y Y pues ya La defensa No Y la defensa La neta es una de las mejores opciones Para Super Battle Road Es una de las mejores cartas Que pueden traer Ok Wow No nada Mi vegeta pega muy chingo Mi vegeta pega muy chido ¿Te compraste otra vegeta? Si Ya tiene camino verdad Ya Un caminito Mi amigo Goku Ese me salió El Cocoon El Cocoon El Cocoon Pero mira ahí viene otra vez Vamos a ver Como aguanta Y que le den madrazos también Para que Estaquea su defensa Pero pues ahora si que Esa es la idea De la carta De hecho Si puedes En la siguiente vez Que entre Checar los stats Antes de una vez Ahí cuánto está Ahí tiene mira Dos cuarenta y seis de ataque Y ciento veintiocho de defensa Ciento veintiocho mil de defensa Sí Entonces ya de entrada Está tanqueando muy bien Generalmente una buena carta Tanquea entre noventa y cien Y ahorita Se estaqueó defensa de nuevo Y Ahorita que le peguen Nada más Mira Un stack Dos stacks Tres stacks Ya el siguiente turno Vamos a ver Nada Cuánta defensa tiene Y de hecho no va a ser Su tope Todavía Y la neta está increíble Es una de las mejores cartas Que pueden haber escogido Sí Queda bien con quien Con Goku El de Yo me traje aquí Como pudieron ver No Vegeta's family La familia de Vegeta La pura Vegeta Puro Vegeta 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 Exacto Muy bien Aquí ya puse Ya en el próximo turno Entro el Vegeta transformable Con él Para que sean amigos Ok Para que se quieran mucho Muy bien Y yo creo que Vamos a acelerar Este pedo Ok Y ahora sí que eso muchachos La verdad es un super tanque Ahorita vemos los stats Ya que tiene tres ataques puestos De cuatro Y dos turnos de stack Tengo entendido ¿No? De esos super ataques Entonces La neta debería estar casi por los 200 mil de defensa Lo que implicaría que Doble dígito casi todo A ver Mira nada más Mira nada más Vamos a ver 224 mil Y este en 229 En defensa Ahí está Vamos a ponerlo en primero Para que todavía le pegue más Correcto Y o sea justo falta Un ataque para que le hagan Y que se active todo el pasivo Y le faltarían Tres turnos más De stacker defensa Entonces Justo ahorita Pum Se activa el pasivo Ahí está Cuarto Un millón doscientos Un millón doscientos Ya con el Vegeta transformable Ojalá te haga super A ver si Mira nada Ok nada Pero básicamente Estaría llegando 280 Casi 300 Y aparte No tiene support ahorita No Si él tiene support de defensa Aparte va a tanquear Mucho mejor 17 por ejemplo Sería una buena opción No sé si tienen Pero no entre Mejitos Family No sé si tienen Equipos Comunes En ese sentido Pero Como pueden ver Tanquea De poca madre Si la animación Del Gohan Está chido Este El Vegeta Inter También es un Super tanquesísimo Podemos checar los stats Por última vez Antes de chingarte más Claro Mira 127 mil Y 158 No ha entrado a turno Entonces Eso solo es De la defensa natural Que ha hecho Este es el último Que tiene verdad Si Bueno vamos entonces A no Intentar no matarlo Ok Para que vuelva a entrar Ok Y lograr así Un buen showcase No como los míos Que al parecer Pasan cosas más raras Como así como que De pronto ves a Broly Y decir Ay a Broly lo mató Si Broly lo mató Ah no mames Aquí Vegeta Los pudo Vegeta Super 54 Los pudo haber matado Pero pues No quita Estamos Intentando Que no suceda Para que puedan ver El showcase De la carta Está haciendo un chingo Bueno ahora si No justamente Está bien Está bien Está bien A ver Es que esa venta adicional El amigo Esperemos que no Evasión Counter aparte Ahí está Ahí está Ahí está Entro Oh no más Y aparte En el 2 Debería estar todavía mejor Veamos Pues mira 224 De ataque Y 253 De defensa 200 224 De ataque 250 253 De defensa Y le faltan Dos stacks De defensa Sin soporte Ahora 300 302 De ataque Ok Si 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 Es una bestialidad De tanque De atacante La verdad es buena Atacante Hay mejores Pero De defensa Es uno de los mejores Tanques Un millón doscientos Nada mal Mira nada más 500 Ok A ver si le hacen Super ataque De mera casualidad No 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 Pero todo doble dígito Pues bueno muchachos Esos son showkis Esos son showkis Así es Pues este es el showkis De el Vegeta La verdad Si pueden Y quieren Subarlo Y esperamos Que les haya servido Este video Y les haya gustado Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Compartan Y como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!